Bienvenidos al mes de abril, estoy un poco ostinada, hoy es 2 de abril, estoy en el negocio de mi mamá aquí hay dos empleadas y desde hace un tiempo han venido cuando les da la gana miren la hora, 5 y 46, hoy no vinieron, no pudieron ver y esto lo ocasiona la misma situación económica que nos ha implementado el gobierno bolivariano de Venezuela ya que el sueldo no alcanza para nada y ellas prefieren no venir cuando no quieran y como una las obliga, ahorita estoy super molesta, quiero dulce, no puedo comprarme un dulce porque un dulce vale ya 150 mil bolívares y bueno, así empezamos el mes de abril miren la hora bueno, vieron la hora, a esa hora estoy saliendo de mi casa tengo muchos sueños, se me deben notar en la cara las marcas de la cama todavía anoche me bañé y me vestí acostada para salir temprano y que a las 6, y que a las 6 y bueno, hoy 44 minutos tarde, voy a sacar el carnet de la fiebre amarilla aquí llevo los recaudos, porque bueno, ya se acerca mi graduación y apenas me gradué me vuelvo a ir del país y estoy sacando todos los papeles pertinentes para que, para no tener las mismas trabas de cuando Panamá y esas cosas entonces como, ay voy a un lugar público a sacar el carnet de la patria no voy a pagar por él ni nada por el estilo, me imagino que me van a pedir alguna colaboración porque para sacar esta constancia de residencia, la gente de la prefectura de Viruaca porque yo soy de la parte de la prefectura de Viruaca aparte de que no tienen trabajo, porque ellos no tienen trabajo la gente del gobierno ahorita no tiene trabajo de ningún tipo eso lo que están es ahí echando cuentos no te dan la hoja, uno tiene que sacarle copias, está bien, lo entiendo porque una copia ya está en 8 mil bolívares bueno, las copias están muy caras, los materiales, el gobierno de verdad que no las apoya el sueldo no alcanza para nada, ok, está bien, yo llevé mi copia pero con todo eso, lo único que tienes que hacer es firmarla firmarle, ponerle el sellito que a ellos le dan, ellos no lo compran o no sé, pues no voy a difamar de sus cosas y tiene las santas bolas, porque eso son las santas bolas de pedirme colaboración aparte de que no hay efectivo en el país, o sea yo le dije, ay mi amor, mira, te la voy a deber no, que un refresco, un refresco, vale, 200 mil bolívares menor por Dios, y el sueldo es de mil son cinco refrescos mi sueldo mínimo, cinco refrescos y como trabajo medio turno, ojo son 500, son cinco refrescos bueno, entonces, bueno, le dije, mira, no, te la voy a deber agarré mi hoja y me fui, porque ya yo había llevado mi hoja o sea, yo tenía mi hoja, lo único que tú hiciste fue me de firmar diciendo que te adulé para que hicieras tu trabajo aquí llevo el carnet me fronterizo de Colombia, llevo mi mi copia de la constancia de residencia mi copia del carnet me falta el de la fibra amarilla porque bueno, la situación país me voy como todos por tierra y bueno, entonces voy temprano a este sitio donde los dan hay que llegar antes de las 7 de la mañana tengo 12 minutos para llegar porque va mucha gente entonces se hace cola y bueno, esto también es culpa de Maduro obviamente, porque si fuera otra Venezuela primero, yo no tendría que estar migrando y segundo, si yo quisiera conocer algún país primero agarro un avión porque mi sueldo me alcanza para comprarme un avión como todos los países como toda la gente normal en América Latina y bueno, así así vamos tengo demasiados sueños estoy amargada yo cuando tengo demasiados sueños ando amargada de paso noche me acosté a las 12 entonces justamente subiendo el video del mes de febrero a YouTube y editando terminando de renderizar el de marzo y editando y lavando también hacía todo el mismo tiempo me acosté como a las 1 de la mañana a las 12 y media a las 1 de la mañana y ya tengo muchos sueños son las 7 y 3 ya estoy aquí no ha llegado nadie para la cola me dijo un señor que parece ser que están suspendidos los carnets porque se acabaron y que por ahí un licenciado que les quede los está vendiendo o sea que probablemente ya como saben que todo el mundo quiere sacar el carnet para irse los van a comenzar a vender como todo en este puto país porque es que aquí los venezolanos se están atacando entre ellos pues nos atacamos entre nosotros por la misma necesidad y bueno son las 7 y 3 como ya pudieron ver y la gente llega a las 8 o sea que tengo que esperar una hora voy a esperar como media hora aquí en el carro porque la verdad es que tengo sueños y cuando pase como media hora me iré a sentar allá en la acera para que vean que estoy aquí y no vayan a pensar que no llegué a las 7 espero conseguir mi carnet ay bueno no están sacando el carnet de la fiebre amarilla porque supuestamente no hay material fui a en el que estaba en San Fernando y fui a Biruaca y ambas me dijeron lo mismo ahorita estoy en vamos a ver si se puede ver ese plástico se me va a descargar la cámara esos que ven allí es el Saime estaba aquí porque iba a solicitar la prórroga del pasaporte en la cual he perdido todo este mes de trayecto pero igual se los comentaré en el próximo mes porque ya está quedando a largo continuemos con el video mitácoras del sobreviviente voy a poner algo de comedia a esto porque la verdad es que estoy súper frustrada hoy es 11 de marzo este esta semana hice un viaje para cerrar unos negocios para ver si hacía algo de dinero extra y la verdad es que todo fue un fracaso perdí fue tiempo dinero dinero invertido y sigo aquí intentando cómo solucionar mi mi vida o sea no me va mal tampoco disculpen se me había descargado la cámara para sorpresa mía que mi cámara no le dura absolutamente nada la batería lo que le estaba diciendo es que no me va mal tampoco estoy comiendo de la basura como muchas personas en el centro bueno no me va mal como le está diciendo no como de la basura como se ve en el centro pero la verdad es que vivo dependo de mi madre mucho no lo esperaba a estas alturas de mi vida como lo había planeado desde desde que soy chiquita a esta edad ya me miraba al menos con con estabilidad económica saben es como deprimente o sea de por si ya la juventud siento que se me va estoy súper decepcionada por lo del viaje que les acabo de comentar que me di y entonces estoy ahorita echando como que cabeza cabeza y lápiz como que qué puedo hacer qué puedo hacer para generar ingresos mientras sigo aquí puesto que estoy terminando mis estudios y no quiero dejar para absolutamente nada mis estudios pongo música como para relajarme y además de eso para cuando termine mis estudios necesito tener un dinero para irme y tengo que generar esos dólares ahorita mientras sigo aquí no ha pasado nada así como relevante aparte de lo que siempre ocurre ahorita voy a subir ahorita estoy renderizando un video y les voy a mostrar por ejemplo puesto que no tengo una computadora así una super mac estoy renderizando este video y miren cuánto se tarda en renderizar un video dice que aquí ha transcurrido no mentira que dice ah ajá tiempo restante aproximado 50 minutos estos son los segundos minutos tiempo transcurrido 4 minutos y el video dura miren este es el minutero aquí hice 3.59 o sea que dura aquí hice 5.59 entre 3 y 59 y 5.59 es como 5 minutos lo que dura un video estoy haciendo un video de hice un video sobre mi maquillaje básico estos videos vlog diarios los estoy haciendo no porque les quiero generar lástima no no les estoy generando lástima les estoy mostrando lo que es mi vida real esto es mi yo realmente o sea yo siempre les muestro los viajes la mayoría de esos viajes van como por debajo de un presupuesto exagerado como se ven a la mayoría de los sitios voy invitada o con los gastos pagos o solamente tengo que poner algo de comida y me llevo mi comida o es en grupo los gastos entonces o sea se ve una cosa muy exuberante pero no lo es no no gasta absolutamente mucho no tengo ni siquiera dinero para gastar no creo que porque yo esté pasando una situación tenga que decirlo a los cuatro vientos me entienden claro yo me comprometí porque lo habían pedido que les iba a mostrar mi vida así como lo que se ve en Venezuela porque la gente me ve y me dice ven mis videos y piensas por dios les está yendo súper bien yo veo que tú viajas yo veo que que tomas o sea porque muestro una cerveza en un video de la colonia Tobar no quiere decir que me tomé un tobo de cerveza si celebramos cuando salió con mis amigas como pudieron ver ok como vieron en varios videos si pero era un tobo de cerveza en grupo y lo pagábamos en grupo como podían ver en el video cuando la colonia Tobar ya la crisis estaba más fuerte así que fue una cerveza cada una y eso como para ver el lado positivo de las cosas si me entienden y era más barata la cerveza que la misma tampoco pienso que por la misma situación yo me tenía que limitar de algunas cosas yo nunca he sido una clase alta siempre fui clase media y con esta situación clase media ya es clase baja no me doy los lujos que quisiera darme quisiera comprarme una torta en estos momentos y no me la puedo dar no me la puedo dar el lujo pero tampoco me estoy muriendo del hambre así que no quiero que piense que estoy dando lástima me voy a mantener positivo y a mantener lo bonito de mi canal y esto es solamente segmentos mensuales los videos van con la intención de que sean mensuales y voy a seguir y estoy ahorita trabajando en lo que es la parte de make up y maquillaje porque me gusta me apasiona y quiero que se siga avanzando en los viajes que de voy a seguir mostrándoles el vlog en enero fui a la guayra y estas horitas que voy a comenzar a editar y bueno van a seguir formando apenas es 11 de abril apenas a mitad de mes llevamos como dos semanas sin gas y esto le hemos pedido bastante en la oficina dos semanas no llevamos como un mes sin gas llevamos 5 meses pidiéndolo y un mes sin gas cocinando en cocina eléctrica pues gracias a Dios nosotros compramos ollas eléctricas hemos resuelto con las ollas eléctricas nos cansamos de esperar el gas y nos vinimos aquí a la empresa donde venden el gas miren ahí están los guardias este es como Petro Casa algo así que es los que venden el gas y aquí ven esta es la cola de carro porque obviamente con unas bombonas de gas no puede venir alguien a pie aquí viene mi mamá y un vecino que le dimos la cola para que trajera el gas aquí está la gente haciendo la cola para el gas hace 10 años hubo un paro de gas así como este y recuerdo que nos humillaron sacando el camión del gas y el camión del gas se divertía con nosotros nosotros teníamos que seguirlo saben yo tenía un video de eso en el teléfono y perdí ese teléfono pues si no se los mostrara pero resulta que mi mamá me acaba de decir que va a ser como esa vez y muchachos esto va a ser un espectáculo porque no sé si ustedes conocen la palabra arrecha la palabra arrecha es una grosería que usamos aquí en Venezuela no significa cachondo como en en Panamá y en ciertos países resulta que la palabra arrecha significa bravo pero muy muy bravo y ahorita estoy arrecha muchachos si ustedes pudieran sentir mi corazón se está saliendo de la rabia pues resulta que me están diciendo que me estaciona allá al frente de aquel carro porque vamos a perseguir vamos a perseguir como ese tiempo el camión yo me lo voy a parar al frente de ese camión o voy a hacer algo porque estoy arrecha arrecha estoy y discúlpenme la grosería pero estoy bien brava y esta vez no me van a humillar estoy cansada de humillaciones estoy cansada de humillaciones de Panamá me llevo unas bombonas ya estoy sudando estamos esperando es que termine un culto porque los demonios de ahí adentro los están evangelizando por lo menos y entonces cuando termine ese culto va a comenzar la persecución ya me puse en posición para perseguirlos es que me dejo humillar con el gobierno porque no puedo hacer nada porque uno va a manifestar y te matan porque yo no tengo armamento porque yo no tengo como defenderme porque yo no soy un malandro que tiene armas y no se puede protestar pacíficamente aquí por eso cuando ustedes me hacen los comentarios de por qué nosotros nos hemos dejado humillar así es porque no tenemos armas la verdad porque aquí esto ya se tiene que resolver con violencia porque pacíficamente no se puede porque nos matan perdón me estoy desahogando así que bueno vamos a esperar a ver que resulta porque tiene un calor horrible resulta que no pudimos comprar nada porque no hay gas lo que hice fue llevarme una moto que estaba estacionada atrás de mí como pudieron ver hace un momento y ahora me siento apenada porque no le pedí disculpas al chico a pesar de que él fue el que cometió la falta por estar atrás de mí por más que sea o sea estamos en una situación grave para todos y no le pedí disculpas de verdad y él vino y él vino y me preguntó así como que qué vamos a hacer y entonces yo respondí agresivo porque como ya vieron ya estaba como a la defensiva y lo que le dije fue bueno la próxima vez estacionate mejor pues cómo te vas a estacionar yo saqué mi licencia en tránsito terrestre y las pruebas de tránsito te dicen que tú no puedes voltear o sea si tú te pones a voltear a cruzar así volteando ya perdiste la licencia pues uno tiene que usar el retrovisor eso fue lo único que fue a hacer me llevé la moto sin querer y bueno si esa persona está viendo este video de verdad disculpa y disculpa como te hablé tampoco dije groserías pues sino que se notó mi tono agresivo no bueno y otra cosa está también en que ahora el venezolano cuando te habla y te quiere reclamar si tú le respondes tranquilo te responde como agresivo entonces pero cuando tú le respondes agresivo la gente como que ah no 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 vamos a respetarla o una cosa así porque me pasó que ustedes saben como han visto en los videos anteriores que yo viajo mucho a Caracas y necesito efectivo para comprar un pasaje y no me aceptan transferencias en algunos sitios fui a comprar pasaje una vez y no me aceptaron transferencias entonces voy a pagar con efectivo y la típica me dice mira esos billetes no los estamos aceptando aquí hay billetes de 100 y 50 bolívares y hay de 100 mil 20 mil y ella quería billetes los nuevos efectivo que no se consigue y entonces le digo oye pero esto es lo que tengo que tal y entonces ahí ah como que bueno entonces le comienzo a sacar las ligas de billetes porque un paquete de ligas de billetes vale 2 millones de bolívares y mi mamá me los pide porque necesitamos como que cada vez que demos un efectivo recibir y bueno las ligas pues y la típica me dice no 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 entonces si no me vas a dejar las ligas te puedes ir y comprar tu pasaje en otro lado eso me dio mucha rabia y sin embargo yo para evitar un problema no le respondí yo así como que ah bueno comencé a agarrar mi dinero rápido porque yo me pongo brava así como que por la misma situación me dice si porque entonces yo si tengo que estar comprando ligas yo si no se que tienes un negocio hija todo el que tiene negocio tiene que tener sus ligas o sea saben yo no tengo por qué pagarte a ti tus deudas yo yo pago mi broma y yo veo como mantengo bueno se me ha descargado la cámara todo este tiempo mientras voy a grabar este video voy a maquillarme porque voy a hacer otro video hoy mismo y les explicaré como va como está finalizando este mes finalizó en que como ustedes vieron pueden hacer colaboraciones para mi hubo un suscriptor un seguidor fiel seguidor de verdad que saludos Marcelo Marcelo me hizo un envío de unos dólares por Western Union lo hizo a través de Western Union Colombia a mi nombre yo iba a retirarlos porque me dijeron que con la tarjeta de migratoria o de extranjera de Colombia con eso que los podía retirar yo me llevé eso la cédula bueno fui y resulta que no yo llego a Arauca muy bien pasé mi puente relajada me di cuenta que el carnet de extranjería tenía como 3 días de vencido la guardia hizo la excepción conmigo que él te tiene que renovarlo ya no puedo entrar a Colombia por lo menos con esa carne no entonces yo entro llegué súper temprano me puse a buscar a Western en Arauca no conseguía Western en Arauca uff que estrés todo el mundo me decía así como que que cosas de cambio de dinero ahí en facilito fácil no sé qué bueno yo dije bueno cualquier cosa cuando todo abra voy a preguntar allí porque Colombia tiene una hora menos que nosotros y yo ya había llegado 6 de la mañana hora de Venezuela 5 de la mañana hora de Colombia y ningún local estaba abierto después que caminé conseguí Western el tipo me dice así como que bueno si la tarjeta te sirve tienes que sacarle copia yo busco dónde sacar copia me dicen que 400 pesos yo no tenía real para sacar copia de eso no tenía pesos estaba creciendo una chica ahí que sacaba copia después que iba a recoger un dinero y que cuando lo recogiera pero bueno me dio como pena no sé pensé que me iban a decir que no y bueno no lo hice le dije al chico del banco oye chico conseguí que habían 3 Western Union voy al segundo Western Union y me dicen que no me lo pueden dar porque no trabajan con extranjería que tienen que tengo que ir a la principal que era cerca de un Movistar voy al del Movistar y la tiba me trató pero para el perro me dijo que ya no hay que ahí no hay dinero que si me daba la gana fuera para otro estado porque no hay real que tal y yo le dije pero me lo mandaron a Arauca no no hay problema retíralo en otro estado aquí no hay no hay no hay sistema no hay línea no hay nada me trató mal claro yo no le dije que nosotros me hubieran dicho que si y yo bueno allá ella con su problema si el esposo no estuvo con ella esa noche no se que sucedió yo me fui otra vez para donde el chico el chico de Banca Amiga Banca Mía no se como se llama el banco me dice bueno vamos a sacarte la kiki después que le saco copia me dice oye este carnet no me sale como opción no tiene cédula colombiana pasaporte yo le digo tengo pasaporte pero está vencido me dice no te sirve y entonces pues me dice pero consiguete a alguien con cédula colombiana que tal yo no la había entendido verdad y yo salgo a buscar a personas con cédula colombiana a ver quien me hace el favor y entonces en eso cae un palo de agua comienza a llover pero como que si no y es mañana llueve 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 cuando comienza a llover amigos todo está mal cuando comienza a llover todo está mal todo va mal bueno después que llueve una señora se me acerca ¿tú eres de aquí? y entonces yo le digo no no soy de aquí pero ya he caminado todo el pueblo así que pregúnteme que a lo mejor ¿dónde está lo que usted busca? y me dice ando buscando Western Union y yo ah yo le dije estamos en las mismas pero usted tiene cédula colombiana y ella me dice que sí y entonces yo le digo ay fino porque yo yo vengo a retirar un dinero y si no como no tengo cédula colombiana no lo puedo retirar que esto y aquello pero si usted va conmigo podemos retirarlo ¿qué tal? la convencí la señora fue conmigo no porque para retirarlo tengo que decirle a Marcelo que cambie el nombre de destinatario y proponga el nombre de ella con su cédula colombiana para que ella lo pueda retirar y me queda así como que ah o sea no puedo escribirle en estos momentos a Marcelo porque no tengo teléfono no tengo internet no tengo como comunicarme ni con mi madre en Venezuela o sea ah bueno fue tétrico perdí el viaje perdí el efectivo y así termina el mes de abril con este hermoso paisaje todavía no he retirado el dinero todavía tampoco lo he escrito a Marcelo así que Marcelo se va a enterar de todo eso a través de este video pero no se preocupen porque estoy en proceso de sacar la prórroga del pasaporte y lo más probable es que mi mamá si lo pueda retirar porque mi mamá si quiere su pasaporte vigente lo único que tendré que decirle a Marcelo que lo cambie a nombre de mi mamá con el número de pasaporte de ella y todo eso pero en estos momentos he estado muy ocupada o sea literal la cabana no está durando absolutamente nada para grabar ¿ok? dura 3 minutos grabando y se apaga de lo descargado o sea y es recargable pero están vencidas lo cierto es que no he tenido tiempo ni siquiera de escribir a Marcelo para decirle esta anécdota Marcelo se va a enterar a través de este video de verdad esto es frustrante ¿ok? la situación aquí cada vez es más frustrante pero bueno se intenta sobrevivir esto ha sido todo por el mes de abril ya estamos en ya estamos en mayo lo que no dije ahorita para abril se los voy a decir para mayo porque este video quedó demasiado largo como pudieron ver gracias por ver no olviden dejarme su comentario darle un like suscribirse a mi canal este es un segmento mensual únicamente mensual ya saben que si quieren hacer algún tipo de colaboración se los voy a dejar en la descripción toda la información que quieran saber síganme en mis redes sociales y gracias de verdad por ver gracias por los bonitos comentarios gracias por todo el apoyo la fraternidad neutro shorty cypher effects yeah